Buenas tardes amigos televidentes, feliz viernes y bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de la institución. Hoy viernes tengo el gusto de estar con Gerson Nivella, el graduado de la carrera de cine. ¿Qué tal Gerson? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de tu perfil? Cuéntame qué tal es experiencia en los inicios de esta carrera de cine. La verdad los inicios fueron bastante complicados porque yo vengo de otra ciudad, de una ciudad súper pequeña, cosa que venir acá a una ciudad más grande, al principio se me hizo complicado llegar a la universidad las primeras semanas, pero conforme fui agarrando confianza tanto con moverme a la ciudad como con mis compañeros, con los profesores, la verdad la universidad me facilitó mucho el sentirme cómodo dentro de la carrera, el empezar a aprender cosas nuevas porque obviamente las carreras de artes generalmente no se enseñan mucho los pasos previos en los colegios, etcétera, cosa que vienes casi que de cero, pero las primeras semanas pude sentirme cómodo y pude llegar a aprender bastante desde el principio. Claro, es una carrera que muy poco te enseñan en lo que es el colegio, ¿no? Aquí entonces quiere decir que empezaste de cero en la universidad, cogiste la experiencia aquí. ¿Qué tal cómo te fue? ¿Cómo se escogiste en la universidad católica para prepararte en esta carrera? Sí, la verdad, como usted lo menciona, las carreras de artes generalmente llegas a aprender desde cero con los conocimientos que tienes desde redes sociales, videos de YouTube o así, pero sí, definitivamente es difícil, pero por suerte yo tengo a mi hermano quien estudió también en la universidad católica, estudió la carrera de ingeniería en artes audiovisuales, que es una carrera afín que estaba presente antes. ¿Va de la mano? Exacto, estaba presente antes en mi carrera, que es la de cine, cosa que el ver las cosas que él hacía, él también hace cortometrajes, él hace muchos videos y me interesaba bastante ese mundo y al ver lo que él hacía y cómo él aprendía estudiando aquí en la católica fue como que yo también quiero hacer eso, a mí también me interesa ese mundo y así fue como me entré a la carrera de cine y a la universidad católica. ¿Cómo fueron los primeros proyectos? Porque tengo entendido que en la carrera de cine ya desde el primer semestre empiezan a trabajar en estos proyectos para irte preparando y me comentas también que ya habías visto, te habías preparado en tutoriales de YouTube, tal vez en documentales, no sé, cuente un poquito más. Este sí, los primeros proyectos fueron complicados porque uno, es una cosa muy diferente el ver cómo lo hacen los demás o al ver los videos de YouTube a ponerse a hacerlo uno mismo, es mucho más complicado, se necesita mucha organización, mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y yo entré muy joven en la universidad, entré con 17 años, cosa que fue al principio bastante pesado y complicado el tener que aprender a manejar tantas cosas al mismo tiempo que es lo que se hace generalmente en cine y el aprender a convivir con todos mis compañeros en los diferentes proyectos, recuerdo muy bien el primer rodaje pesado que tuvimos que fueron dos, tres días de corrido para un video de tres minutos y que me tocó a mí ser el que dirigía y fue el director y fue bastante complicado porque era la primera vez que me tocaba estar en un proyecto así y a pesar de que hoy tuvieron sus complicaciones, al final todo resultó bastante bien, me gustó el resultado y si aprendí bastante ese primer proyecto, organizarme cosas que debía definitivamente mejorar, cosas que debía aprender y cosas que aprendí gracias a mis compañeros en ese rodaje. Tal vez uno escucha un cortometraje de tres minutos, no tan largo, no creo que sea tan complicado pero detrás de ese cortometraje pueden haber muchas escenas, preparación constante, paciencia sobre todo, ¿tienes alguna experiencia aparte de la universidad ya trabajando en alguna productora? Este, cuando hice mis pasantías de la universidad justamente tuve la oportunidad de trabajar con Le Vector que es una productora de publicidad de Guayaquil y justamente estaban grabando un cortometraje, disculpe un comercial y la verdad fue bastante impactante ver cómo se trabajaba ya a nivel profesional porque es un comercial que no graba más de 30 segundos, pues la preparación que se tuvo para ese comercial vino desde semanas antes, desde que yo ingresé me acuerdo que estaban planeando dicho comercial hasta el día del rodaje que fueron dos días para una cena de 30 segundos y a nivel profesional me fue muy impactante ver cómo se manejaba todo este mundo, cómo hay mucha preparación y mucha gente detrás para cosas incluso que en el resultado final se pueden ver simples porque en realidad requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo de bastantes personas para lograrlo. En esta pasantía que me estás comentando que fuiste a realizar en esa productora ¿la universidad tiene algunos convenios o fue por tu propia cuenta que usted buscó en donde puede realizarlas? En este caso fue gracias a la universidad que me encontró este espacio dentro de esta productora lo cual lo agradezco mucho porque aprendí bastante, es una productora grande cosa que pude experimentar por primera vez cómo es el mundo audiovisual ya a un nivel profesional y a gran escala lo cual es muy importante por un estudiante reconocer las diferencias entre los proyectos estudiantiles haya un proyecto profesional ya que hay grandes diferencias tanto a nivel de presupuesto a nivel creativo a niveles de tiempo y es importante reconocerlas y el saber manejarse en ambos en ambos aspectos. Me nombrabas esto del presupuesto previo a esto de hacer tus pasantías ¿de qué manera se realizaban aquí en la universidad para poder hacer los proyectos como se sabe necesitas herramientas que tal vez puedan ser un poquito costosas en esto de lo que es carrera de cine? Sí, afortunadamente dentro de la carrera puedes prestar muchos equipos a la universidad aunque bueno lastimosamente al yo aprender durante la pandemia no tuve la oportunidad de estar en la ciudad obviamente está en mi ciudad pero tuve la suerte de tener a un compañero que es con quien hice mi tesis quien lastimosamente hoy no está aquí presente pero entre él y yo compramos equipos los equipos más básicos pero que sean necesarios y con eso pudimos lograr hacer varios vídeos varios cortometrajes e incluso hacer vídeos de youtube y es bastante chévere el poder trabajar con tus propios equipos aunque sean equipos sencillos sean equipos simples de equipos básicos pero a nivel creativo si tienes esa chispa creativa te sirven te sirven para hacer bastante cosas muy chéveres. Algo que te acuerdes en el trayecto de tu vida universitaria de algún proyecto que te haya gustado tanto sea aquí o lo hicieron de manera externa me recuerdo en la materia de taller documental pude hacer un documental que se llama 52 años que es muy personal para mí y me encantó mucho el proceso de realización ya que es un documental que va dedicado a una persona que fue muy especial para mí quien fue mi abuelo quien falleció hace aproximadamente dos años y la verdad yo tenía muchas ganas de hacer un documental o algo dedicado a él y el poder hacerlo y el puerto en la experiencia de convivir con mi familia con quienes no convivía hace mucho tiempo ya que estaba aquí en guayaquil el poder pasar tiempo con mi abuela para pasar tiempo con mi familiar puede estar dedicado a un tema tan personal para mí es una experiencia muy linda para mí muy grata que me llevo la verdad ese fue mi proyecto creo que más personal y por ende de mis favoritos lo trabajaste solo o tuviste la ayuda de algún compañero en ese proyecto lo trabajé en su totalidad por mi cuenta porque estábamos en época de pandemia aún pero la verdad a pesar de que lo traje por mi cuenta no me sentí solo en este proyecto toda mi familia detrás ayudándome escuchándome apoyándome a mis amigos igualmente así que a pesar de que lo trabajé a nivel técnico solo detrás de mí hubo muchas personas apoyando y eso en qué te parece si en el segundo bloque seguimos conversando acerca de tus proyectos personales ya volvemos con más de agenda universitaria sean conectados a la señal de la ucsg televisión volvemos con más de agenda universitaria para las personas que recién se están conectando me encuentro conversando con gerson nivela el es graduado de la carrera de cine a continuación veremos su trabajo de titulación que realizó un documental junto a su compañero henry calderón el cual lo llamaron joaquira joaquira aguayaquil adelante no te detengas no te detengas mi sierva más a predicar mi palabra no te detengas por nada manden y en un lugar libre mira que te venden estos dólares hoy por ser muy emocion te lo llevarán por el cómodo precio de tal son un dólar te vienen de color blanco y de color negro también puedes estafarlo probarlo sin ninguna clase de compromiso presiones todo también tenemos por acá mira auriculares o naturales al su pieza de la verdad gracias por dejar razón me encuentro acá y tal vez alguno de ustedes conocen el trabajo en el cuerpo de la hora la verdad la placería en la nutrición que era ahorita en este momento señores no les quiero un poco más espero que tengan todos una excelente tarde y tal vez en su voluntad de apoyarme con un alimento y una bebida gracias a Dios les permitan la vida y salud pero igualmente también que tengan una excelente tarde y que tengan una excelente tarde Gerson coméntame un poquito más por qué el nombre de Guajira a Guayaquil por lo poco que pude apreciar su localidad empezó por la metrovía coméntame un poquito este sí justamente el nombre de Guajira a Guayaquil proviene de una canción de un cantante guayaquileño, Héctor Napolitano a quien me acuerdo que cuando estábamos en el proceso de desarrollo de la tesis ya teníamos definida la idea pero no teníamos definido un nombre para el documental y justamente fuimos a un concierto de él y cantó la canción Guajira a Guayaquil nosotros mi compañero y yo fue como un chispazo dijimos esta canción este nombre queda perfecto para nuestro documental y si justamente el documental está basado en representar a la ciudad de Guayaquil a través del transporte público justamente la metrovía y la aerovía es por eso que todo el documental está grabado únicamente dentro de estos transportes ¿Qué tal fue la producción? ¿Cómo se dividieron entre directores, productores, diseño y mezcla de sonidos? también editores ¿no? en este caso nosotros aplicamos un modelo de producción que se llama cine guerrilla es decir que el equipo de producción fue llevado al mínimo en realidad la mayoría, por no decir la totalidad de los roles dentro del proceso de producción y postproducción fuimos solamente mi compañero y yo quienes hicimos la mayoría de los roles desde el montaje, la edición y el tanto como el sonido ¿alrededor de cuántas personas trabajaron en este proyecto? ¿tuvieron más personas ayudando en este proceso de titulación? aparte de tu compañero Henry Calderón de ahí tuvimos un apoyo dentro del proceso de rodaje obviamente para el making of que fue un amigo de nosotros que se llama Víctor Albán y así mismo con una compañera que nos ayudó en la traducción y en la subtitulación de diferentes partes del documental que se llama Carla Baños ¿alrededor de cuánto tiempo te tomó organizarte ya en este documental? como sabes siempre están los docentes también detrás de cada uno de ustedes viendo cómo va el proceso del proyecto dentro del proceso de preproducción y desarrollo la verdad fueron aproximadamente dos o tres meses de preproducción debido al tema de los permisos y obviamente debido al tema de seguridad que hago un aspecto muy importante para cuidar dentro del proceso de rodaje ya que como sabemos hace poco pasó una situación de inseguridad dentro de la ciudad estuvimos en toque de queda y tal lo cual nos llevó a tener una preproducción mucho más estricta para evitar cualquier suceso durante el proceso de rodaje ¿qué tan complicado es sacar estos permisos tal vez para poder grabar dentro de Metrovía tal vez en la aerovía hacer unas tomas? la verdad gracias a la ayuda de nuestra tutora de tesis la licenciada María Emilia García a quien le agradecemos desde aquí fue bastante sencillo ya que gracias a su firma a su apoyo logramos tener los permisos con relativa facilidad la verdad ¿qué tal la respuesta por parte de los docentes al momento de presentar este proyecto que me estabas comentando que fue como hace unos 5 días verdad? la verdad desde que presentamos la idea por primera vez que eso fue ya hace casi un año que presentamos la idea inicial todos los docentes mostraron su apoyo, mostraron su interés hacia el proyecto y hace poco en la sustentación también mostraron su interés, su gusto por el proyecto por el tema que escogimos y por como decidimos representarlo ¿qué se les complicó más en el proceso de realizar este proceso de titulación? en ideas, en grabaciones, en correcciones por parte de sus tutores que iban detrás de ustedes mientras ustedes mostraban los avances ¿cómo les fue en ese proceso? definitivamente fue el proceso de postproducción una vez terminado el rodaje obviamente hacer un documental con un estilo observacional y poético el decidir en qué secuencia, en qué forma íbamos a armar las secuencias era muy importante cosa que teníamos tres puntas diferentes, tanto el mío, como el de mi compañero, como el de la tutora pero al final logramos unir esas tres visiones en armar una estructura narrativa para el documental que sea la indicada para transmitir lo que nosotros buscamos contar claro, sobre todo es también de paciencia en estar haciendo estas correcciones mucha paciencia ¿cuántos días fueron de grabación al momento que ya empezaron con todo el proceso aprobado? el proceso de grabación se dividió en varias etapas en etapas de la aerovía, en una etapa inicial que fue el año pasado y en una etapa que fue a inicio de este año en total fueron aproximadamente dos semanas de grabación no consecutivas ¿tienes alguna idea de qué hacer con este documental? que bueno, también vale la pena el proceso de todo este aprendizaje subirlo a redes sociales, cuéntame un poquito definitivamente queremos enviar los festivales de cine, festivales de documental incluso el festival de cine de Guayaquil, que es un festival importante dentro del país y un festival internacional de cine, que es el Mega City Short Dogs que es un festival enfocado a documentales sobre ciudades lo cual va muy a acuerdo a nuestro proyecto y posteriormente queremos gestionar la proyección del documental dentro de siglos o proyecciones públicas que haga obviamente la municipalidad quienes suelen apoyar el arte de Guayaquil es por eso que queremos presentar el proyecto para que sea proyectado en espacios públicos ¿cómo puedes llegar a que tu proyecto que realizaste puedan ser proyectados como me dices en espacios públicos? ¿cómo es el proceso para llegar hasta ese punto? nosotros buscamos la gestión mediante las diferentes subempresas que tiene la municipalidad como lo es Marca Guie o lo es Sumar Guie son subempresas públicas las cuales generalmente buscan apoyar el arte de Guayaquil o el arte guayaquileño y justamente estamos recién en la etapa que acabamos de proyectar el documental para la tesis y posteriormente a venir la etapa justamente de distribución que es donde buscaremos estos espacios y gestionar estos espacios ya sea mediante trámites personales o trámites en conjunto con la universidad para lograr que nos den estos espacios en diferentes lugares ¿tienes pensado ya más adelante seguir trabajando en más proyectos personales o tal vez con tu amigo Henry Calderón que te acompaña en este proceso? Sí, definitivamente con mi compañero Henry hablamos siempre de tener proyectos de diferente tipo tanto de trabajo como de nivel personal de hecho él y yo llegamos estudiando juntos desde que estamos en segundo de básica ya son como 15 años que estudiamos juntos así que somos muy cercanos y tenemos una visión a largo plazo de trabajo que queremos hacer en conjunto ya sea cortometrajes e incluso contenido para redes sociales lo cual a él le gusta bastante y contenido ya para trabajos profesionales Bueno, Gerson, te deseo muchos éxitos en esta carrera de cine y la verdad fue un gusto haber conversado contigo Muchísimas gracias, el gusto fue totalmente mío Nos vamos a nuestro segundo corte comercial ya volvemos con más de Agenda Universitaria Volvemos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información En el Auditorio Leonidas Ortega se llevó a cabo el lanzamiento de la app UCSG Alumni proyecto organizado por Vicerrectorado de Vinculación Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni gracias a Vicerrectorado de Vinculación Este proyecto se lo ha realizado con esfuerzo para cumplir con el propósito de vincular a los ex graduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos Esta aplicación van a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre Entonces la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de APPs una información precisa, actualizada de lo que estamos haciendo en su universidad y por qué no también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional de educación denominado Catalizadores de Aprendizaje La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional de educación el cual lo denominaron Catalizadores de Aprendizaje Estuvieron presentes cuatro expertas de diferentes países quienes fueron las encargadas de exponer sobre varios factores que pueden impulsar el aprendizaje de la infancia Dicho programa lo trabajaron junto a la OMEB, Organización Mundial de Educación Preescolar de Ecuador para organizar este foro el cual fue totalmente gratuito al que pudieron asistir de manera presencial y así poder llevar a los adolescentes a acercamientos de nuevas tendencias y formas de enseñar en educación desde lo socioemocional Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri Por otro lado, la Facultad de Arquitectura y Diseño llevó a cabo la inauguración de la exposición ARVIS que se llevó a cabo en el Museo Prisley Norton La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG junto a otras universidades internacionales han venido trabajando en un proyecto de la mano del grupo NUTAC Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad en donde se lo realizó en el Museo Prisley Norton de Goyequil para presentar su trabajo el cual tiene como objetivo construir una red de investigación basada en el intercambio de experiencias sobre la arquitectura de vivienda de interés social y sobre el papel de esta en el desarrollo de las ciudades iberoamericanas Además, saber que el problema de la vivienda no debe ser abordado únicamente desde un punto de vista económico, político o social sino también desde la arquitectura y el urbanismo La universidad se unió en este trabajo para poder establecer un marco comparativo Cada equipo investigado ha aportado dos casos de estudios de la ciudad un histórico y otro reciente y así han dejado en alto el nombre de nuestra alma mater que contribuyen nuevas experiencias para hacerlos mejores en formar a nuestros estudiantes Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri Esta fue toda la información aquí en Agenda Universitaria Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!